A mí me gusta hacerlo con el intendente y le voy a decir por qué. Porque si uno, cuando uno puede, ¿no? Cuando uno puede hacerlo con el intendente, porque ese dinero queda acá. Y seguramente van a ser empleados o obreros o albaniles, ¿no? Los que hagan esta obra, también de acá. Y los materiales, si se pueden, se comprarán también acá. Entonces, a mí me parece muy importante que la plata gire en cada uno de los pueblos. Y yo creo que para avanzar, las sociedades necesitan educación. Entonces, en medio de la crisis, los locos como nosotros seguimos adelante y queremos que todos sigan adelante. Y es por eso que sé que están con este maravilloso desarrollo, nada más ni nada menos que con la responsabilidad de llevar un hombre como Bernardo José, ¿no? Que cuando uno habla del talento argentino, ¿quién más que él? Así que me quiero comprometer también, y sé que están trabajando fuertemente, ¿no? En el SID, para remodelarlo, arreglarlo y hacerlo en condiciones para que más gente pueda estudiar. Y también decirte otra cosa, además de lo que voy a anunciar, porque ahora es más. Te voy a invitar también a los dos a que vayan a la Universidad Provincial y charlen para que podamos conversar. Y voy a poner recursos para dos cosas. Voy a poner primero, vamos a poner recursos y vamos a firmar con el Intendente un convenio para hacer las obras de una vez por todas y que ese SID pueda albergar y tener las aulas y las aulas necesarias para el Bernardo José. Pero también ponernos a trabajar, ya que el Bernardo José, ustedes saben, va a ser uno de los institutos más importantes con todas las obras y que cada vez deben tener una demanda mayor de alumnos, porque la educación es una fuente de progreso. Pero es un instituto terciario. Nosotros hemos hecho una experiencia con muchos institutos terciarios y una de las cosas importantes que también empujan al crecimiento y al desarrollo claramente es la educación. Y que alguien no se tenga que ir a educar afuera y se pueda educar acá, no solo hace crecer los recursos o los talentos en el lugar, sino que también es dinero que no se va y queda y es dinero del que viene a estudiar aquí. Así que lo que voy a hacer es que hagamos esa obra y mientras tanto tengan una reunión con la rectora de la Universidad Provincial para ver si al Bernardo lo empezamos en el tiempo a pasar de terciario a calificarlo como superior y universitario y podemos usar el mismo lugar. Entonces, no quiero decir que sea rápido porque es un tema de trayectorias y es un tema que lleva a su tiempo, pero como siempre digo, algún día había que empezar y este puede ser un día histórico en el cual empecemos, no solo las obras, sino que a la par de las obras empecemos a trabajar para que la Universidad Provincial llegue aquí y apoye al Bernardo y pueda crear alguna corte que les pueda servir para fortalecer a Capilla del Monte y a toda la región con educación universitaria. Ese es el compromiso. Así que quiero felicitar al trabajo en conjunto y también a los que se han presentado al Banco de la Gente. Son 23 créditos de libre disponibilidad, 8 emprendimientos también que van a ser microemprendedores. Gracias. ¿Están acá los del Banco de la Gente o no? ¿A ver pueden levantar la mano? Bueno, ¿fue fácil ingresar o no? ¿Por informática? ¿Por el celo lo hicieron? Yo porque está la ministra acá, ¿eh? Yo le vivo diciendo, tiene que ser fácil, tiene que ser ágil. Quiero decirle a todos los que no se presentaron, el Banco de la Gente tiene dos modalidades, una para microemprendedores y otra para créditos naturales, por supuesto sea una tasa totalmente subsidiada, no existe en el mercado, y los puede sacar de algún apuro. Está abierto, inscríbanse. No necesitan hablar con nadie, solamente manejar bien el celular e inscribirse. Así que como lo hicieron ellos, lo pueden hacer ustedes y si hay algún emprendedor que se sume al de los créditos emprendedores. Felicitarlos por confiar, por meterle para adelante. ¿Creeían que iban a salir? ¿Cómo no? Ah, bueno, así no. Pero yo pienso, y está bien, porque frente a esta situación económica, es medio raro que salgan estos programas. Pero no es raro si escucharon la explicación que le di de cómo piensa el gobierno. No es raro porque nosotros vamos a seguir fortaleciendo todos los programas que tengan que ver con que lleguen recursos a cada una de las ciudades para que ustedes lo puedan gastar en cada uno de sus pueblos y mover la economía. No es que en este momento tan difícil el gobierno cordobés va a desaparecer. Todo lo contrario. En los momentos más difíciles, el gobierno cordobés tiene que redoblar el esfuerzo para estar cerca de su vecino. Y a los emprendedores, a los ocho emprendedores que se han anotado acá, estos maravillosos locos, felicitarlos. Yo sé que de un emprendimiento de ustedes, he sido ministro de Industria, he visto cómo industrias gigantes nacieron y se hicieron en una sola generación. Y se hicieron de una idea y de muchas ganas y muchas fuerzas. Yo sé que esto es una gotita que moja, que apoya y que acompaña. Y espero que alguno de los emprendimientos que ustedes están encarando sea en el día de mañana una de las grandes empresas, ya no de Capilla, sino de Córdoba o de la Argentina. No hay que parar de soñar. Hay que emprender, emprender, emprender y meterle para adelante, aún en crisis como esta. Así que pido un fuerte aplauso para los emprendedores. Para mí los bomberos son una de las actividades más loables que hay en la sociedad. El bombero es aquel que pone al servicio público la vida de sí para cuidar los bienes o la vida de los demás, sin tener ninguna retribución a cambio. Siempre pienso en ellos. De chico, en la plaza donde iba a jugar había un bombero, un estatus bombero salvando a una criatura. Y siempre que veo los incendios y siempre que veo todo, veo cómo ustedes arriesgan la vida, cómo le meten para adelante, cómo van para adelante. Y también siempre pienso en la familia del bombero. Porque el bombero cumple su servicio y cada vez que sale de su casa, la esposa o el esposo sabe que va a arriesgar su vida. Y no sabe si va a volver. Y la arriesga voluntariamente porque trabaja de otra cosa y la arriesga para los demás. Es por eso que no me quería ir, no solo sin saludar a los bomberos, sino le voy a dar la orden al secretario de gobierno que mande 20 millones a cada municipio para que ayuden a los bomberos de cada una de las dos localidades. Muchas gracias. Así que, el aplauso, no a mí, por favor, a los bomberos y a la familia de los bomberos que son los verdaderos héroes. Es nada lo que podamos hacer por ellos. Es absolutamente nada lo que podamos hacer por ellos.